Bueno, la verdad muy contento, después de un gran fin de semana en Japón, logramos ser muy competitivos nuevamente, después de una gran carrera en China volvimos a tener agua este fin de semana y estuvimos muy competitivos en clasificación, logrando el tercer lugar, luego en carrera uno ayudando a mis compañeros de equipo, le di paso a Nicky Kathur que le está peleando el campeonato, y en el segundo, bueno, la main race que es la carrera principal, fue con mucha más agua, así que realmente muy complicado por el tema de manejar esa situación hasta el final de la carrera, después entró el auto de seguridad y finalmente la carrera se dio por terminada con bandera roja porque era realmente mucha la cantidad de agua que había en la pista, pero nuevamente muy contento, contento por Esteban Guerrieri también que consiguió en su primera carrera con Honda un podio, nuevamente dos argentinos en el podio y eso se siente muy bien, así que agradecerles todo el apoyo, ha sido un fin de semana muy especial y bueno, me voy muy contento de Japón por volver a ser competitivo y por volver a lograr una posición en el podio que era algo que extrañaba hace bastante, un fuerte abrazo y saludos a todos los argentinos.